¿Qué tal Joseba? Hola, muy buenos. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Os enseñas un poquito el museo? Sí, pasamos para adentro y os enseñamos nuestros tesoros. Venga. Vale. Bueno, Joseba, este es el Museo de Gato. Sí, este es... Aquí están nuestros tesoros. Son más bonitas las antiguas, ¿verdad? Tienen como más... Sí, sí, son más clásicas, ¿no? Ahora pues, como se ha ido evolucionando, pues se ha querido siempre un poco rizar el rizo, ¿no? Y fíjate los pantalones que son estos, pues que será de... del lado de... 1911. En Sevilla con 40 grados te puedes morir. Mira, esta es la equipación de Jibar. Siempre de negro. De los 80, sí. De negro oscuro, alguna vez igual azul marino o lo que sea, pero... Y llegamos a una muy especial. Sí, esta es la mía, que fue en el partido 400 con el Atleti y, bueno, pues me pidieron que la guardara para el museo y, bueno, yo encantado, ¿no? De poder estar aquí simbólicamente, aunque sea. Tiene que ser un orgullo que haya apenas 8 o 9 camisetas y una ser la tuya. Sí, sí, sí. Y un equipo con tanta historia. Sí, sí, sí. La verdad es que es un orgullo, ¿no? El hecho de haber estado tantos años y jugar tantos partidos, pues, bueno, es un orgullo y ahí estamos. Hasta te han vendado los tobillos. Sí, más o menos, pues de la fotografía del partido, pues, bueno, me pidieron hasta las botas y todo, pero estoy tratando de disfrutar todo, ¿no? Bueno, va a ser mi último año como profesional y, bueno, pues intentar saborear al máximo, ¿no? Cada día, cada entrenamiento, cada partido y, bueno, van a ser 15 años, que sí es verdad que para el fútbol, pues, todavía con 32 años, pues, soy joven, pero, bueno, van a ser 15 temporadas que yo creo que ya es suficiente, ¿no? Pues la intención que tengo es, pues, sacarme el carnet de entrenador y luego, pues, ver venir. ¿De dónde viene lo de decidir jugar gratis este año? ¿Cómo se te pasa con la cabeza? Bueno, hace, pues, pues, cosa de dos, tres años, así será, pues, bueno, tenía decidido el hecho de jugar 15 años en el Atleti y, bueno, se me ocurrió, pues, una manera de agradecer a todo lo que se ha hecho por mí en este club, pues, despedirme así, ¿no? Pues lo consulté, pues, entre mis familiares y mis amigos, bueno, a todos les parecieron muy bien, les pareció muy bien. Después se hablé con mis compañeros, claro, que tampoco quería, pues, que esto, pues, fuera algo negativo para ellos, ¿no? Les expliqué cuáles fueron los motivos porque, bueno, este club, pues, ha cambiado mi vida, no solo mi vida profesional, sino como mi vida personal. Y, bueno, y hasta ahora, pues, he peleado todos mis contratos con todas las garantías y, bueno, y este último año, pues, he decidido que fuera así, pues, por un poco por agradecimiento a todo lo que se ha hecho por mí, ¿no? Sabíamos que era muy difícil. El Barça estaba a un nivel, pues, increíble y sabíamos que era difícil, ¿no? Fue una locura, ¿no? Porque, bueno, en Bilbao, pues, no se hablaba de otra cosa y todo el mundo estaba, pues, como loco por buscar una entrada para la final, ¿no? Después de 25 años de sensaciones acumuladas, pues, todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Todos nos dimos cuenta de que realmente este club no es simplemente un equipo de fútbol, ¿no? Hay en Bilbao mucha gente que no le gusta el fútbol, pero todo el mundo sabe lo que ha hecho la Greti, ¿no? ¿No te da un poquito de rabia no llegar a jugar en este? Sí, pero bueno, pero, no sé, son etapas de la vida y hay que… no, tengo ganas de ver, a ver cómo queda, aunque no pueda jugar desde… Hombre, hasta la pachanguilla siempre jugará. Bueno, algo se hará, algo haremos. No, pero la verdad es que va a quedar precioso, ¿no? Bueno, Joseba, y aquí, justo enfrente de San Mames, va a ir el nuevo San Mames. Pues sí, San Mames Barría se va a llamar. Y… Muy lejos no se sirve. No, no. Además, la tribuna principal actual va a ser uno de los fondos de… O sea, ahora el campo está así puesto, pues ahora iría así y digamos que la portería de este lado, pues, pues más o menos iría yo creo que sobre esa zona. Y esta tribuna principal actual será uno de los fondos del nuevo San Mames. Es que primero se hará, digamos, tres cuartos del estadio y hasta que no se acabe, hasta que no se tire este, pues, jugaremos, digamos, con tres cuartos del campo. Y después ya acabará la segunda fase, que se quedará ya el estadio. Y a este campo, Joseba, ¿cómo vendrá? ¿Como aficionado, como secretario técnico, como entrenador de juveniles? Como aficionado, sí. Yo, pues, elegiré mi localidad de socio que soy y, bueno, y a disfrutar, ¿no? La verdad es que nos va a dar mucha pena dejar este porque, pues, vamos a dejar muy buenos recuerdos, pero, bueno, hay que renovarse, ¿no? Y yo creo que es… era algo necesario y, afortunadamente, pues, se va a hacer y va a ser un estadio precioso. Vamos un poco como en los lunes al sol, aquí viendo las obras. Sí. Sí, hombre, la verdad es que hay mucho terreno, ¿no? Para hacer el nuevo campo y, bueno, estamos todos deseando, ¿no? Yo creo que será, pues, nuestro nuevo templo, ¿no? Además, bueno, adecuado a las nuevas tecnologías y será un estadio, la verdad es que precioso. Hola, Inigo. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. El entrenador de las féminas del Atlético. Así es. Así a vos, de pronto, ¿qué diferencias hay entre entrenar chicos y artísticas? Bueno, en principio creo que ni una, ¿no? Al final aquí hablamos de fútbol y todos los mensajes que intentamos transmitir desde la parte técnica, siempre van orientados a eso, ¿no? A conceptos de fútbol. Una peculiaridad, ¿entrenas a tu hermana? Sí, bueno, circunstancias de la vida, ¿no? Tengo alguna hermana más y solo juego a una. Muchas veces suele decir que incluso suele ser peor, ¿no? Cuando tienes a alguien más cercano, en este caso, siempre la gente está como mirando un poquito a ver si hay alguna relación entre ese parentesco y la posibilidad de jugar o no, ¿no? Una curiosidad. Hemos visto en Iba y Gane un cuadro de Lola Flores. No sé si sabes la historia. Sí, sí, bueno, lo sé y además es un cuadro que a mí me llama mucha atención porque da la sensación de como que... porque está hecho antes de que ganáramos el título y da la sensación de que parece que se está celebrando uno de los títulos que celebramos en Sabameas. Parecía como que era una broma, ¿no? Esto lo ha pintado Lola Flores. Y bueno, al final parece ser que es verdad. No sé la historia, pero sí que nos hemos fijado alguna vez que hemos ido a Iba y Gane en esa foto. ¿Y qué os parece? Es curioso, ¿no? Sí, es curioso, sobre todo los pantalones, que los llevan muy cortitos. Ahora la moda es llevar los más largos y es graciosa la foto. Sé que está allí, que es muy curioso y que de alguna manera parece como que refleja algo que luego ha sucedido, ¿no? Un título del Athletic en la máxima categoría del fútbol femenino estatal, ¿no? Yo sé que de esto no voy a vivir. Para mí esto es como un hobby. Hombre, me lo tomo más en serio que un hobby, pero yo sé que cuando acabe mi carrera deportiva me voy a tener que dedicar a otra cosa porque no voy a poder vivir del dinero que haya ganado. Pues yo por las mañanas voy a la universidad, estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Vitoria y por las tardes pues entreno aquí en el Zama. Sí, una horita de viaje para ir y otra para volver. Conocer por dentro el Athletic de Bilbao nos ha servido para saber que no se trata de un simple equipo de fútbol, sino que aquí se respira historia, tradición y sobre todo sentimiento. Y qué única y exclusivamente de esos chavales que tengo a mis espaldas depende que el Athletic siga durante muchos años más siendo una casa de primera.